Yo en mi opinión personal no creo que se vayan a cancelar los Juegos. No pienso que se van a cancelar los Juegos. Tengo esa fe de que se van a hacer los Juegos Olímpicos de Tokio. Posponer los Juegos Olímpicos para otra fecha tampoco creo que lo puedan hacer porque ya interrumpiría ya lo que es como tal cada cuatro años Juegos Olímpicos. Ya eso si lo pones el año que viene por ejemplo unos Juegos Olímpicos ya interrumpes esa fase. Entonces no creo que lo vayan a posponer. Pienso, tengo fe en que lo hagan, pero si no lo hacen serán cancelados. Pero no creo, realmente ha habido mucha invención, ha habido muchos temas que serían imposibles cancelarlos. Y sería una faena, ¿no? También, o sea, has preparado durante cuatro años unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos y que de la noche a la mañana sí te lo cancelen sería muy triste la verdad. Un fastidio, ¿no, Javi?